Kevin Coniro, ¿qué es eso? Haugenusaune, me ha salido más o menos ahí el nombre Y vamos a ver ¿Qué civilización tiene Haza? ¡Indios! Le han gustado a los indios Y ahora va a jugar Haza con indios Ya no podía el... Sí, de hecho, ¿te acuerdas cuando comentamos La de Kaiser, Kling y Haza? De que Haza utilizó India Oh, a ver... India... Sí, hizo... Contra la España de Kaiser Y Kaiser no sabía que iba a ir agua Ahora veremos si planea lo mismo Porque este mapa sí que es bastante sugerente Para ir con agua Más que el otro, incluso, que vimos Aunque, bueno, espera No sé si hay ballenas ¿Cuántas ballenas hay? ¿Dos? ¿Tres? Hay tres en cada uno Pues como muchos deben de construir, entonces... ¿Cuánto era? 12, ¿no? 4 por 3 Perfecto Encontronazo aquí de... Por... Por parte de... De los exploradores Y nada, bueno... De hecho... Ese explorador de los siroqueses Puede matar a los dos si quiere Si se enfada, ¿no? No, no... Como dato curioso, también creo que es el explorador más alto de todos Le saca dos metros Y media cabeza a todos ¿En serio? ¡Qué locura, tío! No nos hemos fijado... A ver si en las siguientes partidas me acuerdo De fijarnos en los nombres de... Cian 999 Dice le veo a Nierke traer botando tanto a Aza Unirke... El de Kevin se llama Silent One Bueno, vamos a ver Silent One Silent One El silencioso ¿Y cómo se llama el otro? Un monje gordo Un monje gordo Y el otro se llama Otro monje gordo Vale, me alegro Me alegro que hayamos... No sé de dónde se personaliza el nombre Uf, yo lo hice Creo que lo añadieron en el último parche En lo de personalizar Metropolis Pero lo del conquistador Eso lleva desde que salió el Definitive Edition Por cierto, recuerdo aquí Sí, sí, sí Recuerdo que podéis canjear puntos del canal Para que llame a algunos de mis De mis exploradores como queráis O sea No sé si cuesta 500, 800 puntos Pero podéis inmortalizar el nombre que queráis En uno de mis exploradores Con los que jugaré las partidas Esa era una... Pichula seca Y... ¿Cómo se llama el otro? Carlitos de hecho Sí, Carlitos de hecho Me dijo lo de los monjes japoneses Y lo puse Pero luego tuve que reinstalar el juego Y se me borraron Así que si Carlitos me lo recuerda Vuelvo a llamarlo Era un nombre gracioso Y... Y al mío... Al mío con España Le pondré si Hans Ah, no, no Al perro Una mentira Al explorador Vale, fuerte de Agra No, espera Si es un fuerte de Agra esto, ¿no? ¿O qué? Ponen solo Maravilla Sí, es el fuerte Es que no me pone el nombre Pone solo Maravilla Pero vamos a ser un fuerte de Agra Está clarísimo Bastante defensivo, la verdad ¿No? Yo incluso A ver... No lo ha querido, claro Digo yo Yo lo hubiese adelantado un poco más Pero claro, si lo adelantan más Es verdad que cubre Dos oros Pero ya no te No te cubre la base Que es lo que yo creo Que es que cubra la base Vamos a ver De hecho creo que irá Waterboom otra vez Están en Exox Sí, sí, sí Están en Exox Tienes que mirar Lo pasa Tengo por ahí el enlace Luego si quieres te lo paso Tienes O no sé si a lo mejor Me lo han pasado a mí Y no son públicos No lo sé Pero yo creo que son públicos Deben estar por el foro A ver Yo puedo pasar el link si quieres Ahí en los comentarios Vale, perfecto Ahí va, pues ya lo tienen Porque la verdad Estoy bien implicado Bueno, lo que te dije antes Hirokeses con Muelle Y van a sacar Diría yo que hasta 6 Es lo que he visto En todas las partidas Hirokeses que sacan 6 En este caso Han sacado solo 4 Solo 6 No sé por qué Las otras partidas que he visto Solo 6 Yo la verdad desconozco El meta Como es Que hay muchas civilizaciones O sea, por lo que veo La baraja de La baraja de ellos No tiene No tiene ninguna carta Así como barquitos Más baratos Lo habrá hecho Lo ha hecho en secreto Con nocturnidad Y alevosía Igual Hazza Hazza Se cruzó la baraja De agua No sé si la exploró Y tiene ahí Las carabelas listas No creo que vaya Algún de barquitos Sino que simplemente Se va a mandar las carabelas En el otro lado Este mapa tiene puestos comerciales Pero tiene muy poquitos Solo tiene 2 Solo 2 Entonces vamos a ver Es otra peculiaridad De este mapa Y es que Aquí se acaban muy rápido Los recursos Es cierto Comida veo que hay Bueno Aquí sí que tiene el indio Acumula un montón de vacas Pero claro Vamos a ver Si construye ahora El corral ese famoso O no Si antes Si hace falta o no El santuario Para adorar a las vacas Bueno yo las vacas No las adoro Yo las me las como En una buena hamburguesa Te las comes En una buena hamburguesa Pero Pero bueno Me las como Pero me aseguro Que hagan deporte Primero Son buena gente Las vacas Una vaca sana Es carne sana Igual vida sana Hombre las que Sí sí Hombre la mejor Son las que viven Por ahí sueltas En el campo Tienen buena vida Vale Explora aquí Con dos Zipayos Bueno va a ser El sacrificio ¿No? De estos dos zipayos Se van a sacrificar Por la causa Y vamos a ver Vamos a ver Bueno ha sacado Ha tenido la mala suerte De llegar Justo cuando salían Tomahawks Del centro urbano Bueno ahora sí Se escapan Se escapan Se ha quedado uno ahí Malherido Está medio muerto Pero Sigue vivo Y bueno Mazipayos Mazipayos se unen a la causa Así que vamos a ver Si Debería A ver A ver Acaban de llamar ahí ¿En el juego? ¿A ti? ¿En la vida? A ver No no Ahí a los de Mazipayos Ah vale vale Escucho un ruido raro Vale Vamos a ver Es de Exacto Sí 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 Me ha quedado pilladísimo Mira 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 Ha distraído A los tipayos Con el explorador Y él ha entrado aquí En la base A ver si se cobraba Algún colono Que Creo que han matado uno Por el sonido Por el grito Pero ni idea Y bueno Ya sabes Creo que está perdiendo Más tipayos Que el otro Pero bueno Ya los tiene metidos En la base Y si no se va Se va a comer El timing De los Aena De hecho ya se está yendo Bueno Sí sí Tienen suerte Porque vienen Siete Aena Uf Ha descubierto El boom El boom De barquitos Lo ha descubierto Mira mira Se vuelve a acercar Se vuelve a acercar Son muy curiosos Estos chavales Tienen ahí Muchas ganas De Prestar una visita A ver Oh Ahí vienen Los arqueros Lo estará viendo O no Sí yo creo Que sabe Que el otro Está haciendo Ahí Con un muelle Y tal Creo que Solo se va a limitar A mandarle Los barcos Claro A ver Y ya está Es que puede mandar Esas dos carabelas Y le haría bastante daño O sea Le tiraría Los barcos Encima te trae Dos carabelas Y un aldeano A ver si consigue Esos puntitos Pero Ya que me decías También de que Viste que un montón De hiloqueses Solo sacaban Seis barquitos Pues Tal vez no los manda Tal vez solo los tiene Para defenderse Él Y hacer Bus de barquitos También Pesquero Porque mandar Dos carabelas Por seis barquitos No es un buen traje Desperdicio de envío Sí Vale Pero es eso Es curioso Porque Lo he visto ya repetido Debe ser una estrategia Popular Pero son solo Seis Y muro defensivo Aquí Bueno no la Ojo este muro Guapísimo Ah que sí La verdad es que sí Es un muro De vez especial De los nativos Pues muy chulo tío La Definitive Edition Trae también Cosas buenas Te voy a decir Ya está El rating De la Definitive Edition En positivo Cuando salió Estaba en Sí Estaba en variado Mixto ¿No? Críticas mixtas Ahora ya está en positivo Miremos Lo que pasa es que Tiene que mejorar mucho Yo creo La clave es A ver si crece La clave es Que tuviera herramientas Como el Age of Empires 2 Que tiene unas herramientas Bestiales Con las que puedes ver Es que es una locura A ver Bueno esto De momento no se enfrentan Atacan Se esconden Atacan Se esconden En el Age of Empires 2 Tú puedes ver El Bueno un aldeano menos Puedes ver el ladder Puedes ver la clasificación De todo el mundo Y si clicas En el perfil De una persona Esto en la página web En AW2.net Y hay varias Tú clicas en el perfil De una persona Y puedes ver No solo sus puntos Sino Toda su historia De puntos Vale aquí Se tanquea Con el explorador Pero se retira Puedes ver Toda su historia De puntos Puedes ver A que rivales Se ha enfrentado Puedes ver Sus últimas partidas Y te puedes descargar La repetición Eso es una locura Te puedes descargar La repetición De De quien sea Que me parece Una cosa Increíble Bueno Como Como vamos por aquí Vamos a ver Económicamente 26 aldeanos El indio 23 El Hiroqués El Hiroqués Está terminando de pasar Ojo Y el indio El indio Ni está Ni se le espera En tercera edad Eso es una vulneración De privacidad Dice Pichula Pues Se puede Se puede A ver A lo mejor Que a nosotros Nos vean manquear Pues Pero claro Quien te va Quien te va a buscar ¿Sabes? No mola Pero El hecho de que tú Puedes entrar En perfiles De los mejores jugadores De Deva Hiper De Tato De Dout Y ver sus partidas Sin necesidad De colgarla en el foro De que Descargarlas Ya las puedes ver Ahora En el age En este ¿A qué interfieres? O sea No En el 2 En el 2 Sí En este No Y deberían hacer lo mismo Pero para este No sé si lo harán Porque No sé Son compañías diferentes Al fin y al cabo Entre un juego y otro Porque este juego Lo lleva No recuerdo Age of Empires 2 Lo lleva Forgotten Empires Creo Y aquí lo lleva otro Tantalus O algo Bueno En fin Que Base Ultra defensiva Que está aquí El hidroqués Que está ultra defensivo Con aquí Con murallitas Con Edificios Obstaculando Obstaculizando No obstaculando No sé ni hablar Y bueno Sigue aquí Con sus 6 Pejeros Van muy igualados En puntuación Así que No sé No sé predecir Vamos a ver El indio Eso se ha paseado Por ahí Con los zipayos Pero realmente Tampoco ha perdido Muchos Tiene aquí zipayos Tiene gurkas Tiene un montón De vaquitas Pues no No construye El santuario Este Pero es que El santuario El santuario No era para Crear vacas O algo de eso No, no, no Porque si no Creamos ahí Las vacas No lo sé Pero si son dos jugadores Pro que no construyen El santuario Es que a lo mejor Ahora mismo No merece tanto la pena Bueno Ya tiene también aquí Un pequeño ejército El Hiroke Con Arqueros Aena Con Merodearoles Los Merodearoles Son El equivalente A guerrilleros ¿No? Sí, efectivamente Guerrilleros Y además Se pueden Involver Invisibles Dice que sí Crea vacas Pichula Dice Pues Yo Yo Claro Yo habría sentido eso Uy, uy, uy Se encuentra aquí Con el fuerte Aena Pero bueno El fuerte De Agra Perdón El fuerte Aena Yo ya estoy aquí Que no sé Ni hablar Bueno Que Es que la caballería Ni Las balas de cañón Ni las rozan Nada de daño Vale Pelea Quería enfrentarse a los Gurka Debería Mi crear El fuerte de Agra ¿No? Se puede mi crear Es que está Malgastando los tiros Contra la caballería Y claro El fuerte de Agra Contra la La infantería Creo que sí Que haría bastante daño Pues bueno Está ocupado Migrando al resto De unidades Los Tomahawk Se van A tomar viento Y retirada estratégica Por parte del Hiroqués Vamos a ver Cómo continúa esto Se pide oro El indio Es que el indio Está en segunda edad Pero Me quedé flipado Porque vimos una partida Ayer Que el indio Se quedaba en segunda edad El otomano Que era el rival Estaba en tercera Y militarmente Estaba igualadísimo Increíble Resistían las tropas De los indios Una barbaridad Era como si no Tuviesen prisa De subir a la tercera Sí La india es muy buena En Colonial tardío Bueno Aquí tiene el hilo Que es todavía Más unidades Que pedir El problema del indio Es que en el momento En el que se le acaben Los envíos Tiene que subir Sí o sí Y Vamos a ver Está casi house it Pero tiene buenos recursos Yo creo Sí Va a subir ya Va a subir Tiene La comida Pronto la tendrá Y el oro Lo tiene ya O sea que Va a subir Y el oro Que es A ver que hace Bueno En esta partida Hazza no está No tiene aldeanos Por ahí desperdigados Como en la otra Está jugando más Con la economía Más centralizada Y vamos a ver Se acerca por aquí No sé si lo percibe Lo ha debido de ver Porque está retirando Sí claro Tiene una casita aquí Y por eso Ha retirado Todos los aldeanos Que estaban Por esa zona Ahí le está tirando Pues le viene bien Porque lo acaba Lo acaba de dejar Con esos Ginietes con mosquete Que son Lo acaba de dejar House Dragones Son como Como dragones Pero también Le hacen counter Pero también Hacen counter A los A los Tipayos Vale pues Vamos a ver Esos Tipayos Si que están muertos Ya Pero no se han enterado Como la canción De esta De Breaking Bad Ese compa Ya está muerto Y Vamos a ver Este compa Ya está muerto No más No le hagas nada Alba a ti Bueno mira La volví a ver Hace poco Pero ya la vi En su día Y Brutal Brutal De hecho Si crees Campo sagrado Que animal doméstico Genera 0,20 De experiencia Por segundo Y No sé Por qué no lo hace O sea Debe ser un edificio Barato O sea Tampoco debe ser Que costará 100 o 200 De madera No lo sé Tal vez Si puede ser Puede ser Que no estén acostumbrados A jugar con indios Pero me extraña mucho Que a tan alto nivel Esos errores Cometan esos errores Tan tontos No entiendo Está infravalorado Esa es otra opción Que a lo mejor dicen Va No merece la pena Bueno Aquí está subiendo Con el Charminar ¿Qué hace el Charminar Nilk? Les da un elefante De estos que tanquean Humilde vida Aunque bueno Con tantos Esos dragones No se va a caer Muy rápido Esa unidad Cuando hay Poquitos Poquitas unidades En el ejército enemigo Muy útil El ejército De los siroqueses En edad 3 Da miedo Le ganan Hasta Hasta los guerrilleros De Francia Y Y meten Mucha presión Más curcas Se pide el indio El orioqueses Bueno Más jinetes Bueno Tiene un poco de todo Tiene todas las unidades Tiene jinetes Con mosquete Jinetes caña Que es el que va Cuerpo a cuerpo Tiene Aena Que son los arqueros Tiene merodeadores Del bosque Bueno Menos infantería Cuerpo a cuerpo Tiene de todo Sigue merodeando Por aquí El mercado Un poco tontería La nueva mecánica Del mercado La verdad Bueno Pierde a los exploradores Pero bueno Los tenía por ahí Curioseando Y vamos a ver Muchas mejoras Está haciendo aquí El amigo indio Gurka profesional Terminar relación Y con quien crees Que se va a ir Se va a ir Se va a ir con los británicos Para subirles ahí Las estadísticas A las unidades Tiene toda la pinta Y vamos a ver Económicamente Esto es clave Quien va ganando 44 Aldeanos india 39 Y lo que es Es muy 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 Parejo Y bueno Ostras Cuantas tecnologías Tiene aquí Los aldeanos Que locura Los aldeanos indio Bueno Vamos a ver Aquí la verdad Es que parece Que se va a decidir En un gran combate Y veremos Veremos Lo que tú dices El ejército Yuroqués Da miedo Pero bueno El ejército indio Poco a poco No se va quedando atrás También tiene Bastante variedad De unidades Los está mejorando Los está metiendo Claro Eso es Venga Si Solucionado 1,2,3 Venga Vale Volvemos Disculpad El pequeño inconveniente Y nada Ya empiezan A perseguirse Por aquí El Eroqués Dice No, no, no Dejate de cuentos Y como vemos Los Meriodar Meriodar Merodea Merodeadores Si, si Mientas Es que Merodeadores A mi me pasa lo mismo Merodar No, se me pasa lo mismo Por favor Merodeadores Merodeadores No sé Por favor Gente Intenta pronunciar Intenta pronunciarlo vosotros Era como no es tan fácil Leerlo si es muy fácil Merodeador Pero bueno Pronunciarlo Es complicado Vale Peleas Lo que veo Es que mientras más alto Es el nivel Menos se atreven Con las peleas Solo quieren combatir Cuando la cosa está muy igualada Bueno, perdón Muy, muy a su favor O cuando no les queda más alternativa Porque no les queda El recurso Tienen que Pero Pero al final No, no Se quedó bullado No sé si quizás Lo ha hecho queriendo Puede ser que lo haya hecho queriendo Para que le disparen a él Ha sido Vale Pues eso Vemos aquí Combate Continúa Ahora se retira El indio Al abrigo del fuerte de Agra Fuerte de Agra Ya Su ataque En segunda edad Es poderosísimo Ya a estas alturas Da besitos Ya no da Da caricias Vale Vamos a ver Me sorprende que el Iroqués No haya conseguido Ninguno ha construido Un puesto comercial En esta partida India no se puede tomar Pero Iroqués sí Y nada Y yo Me tenían que llamar Por teléfono Y no me han llamado Mucho apoyo A Don Pilsen Que conocí a una chica Ayer en tu lugar En cuanto que hagamos La retransmisión Voy a ponerme yo A ver No, no No tiene nada que ver A ver Es burocracia Es burocracia Vamos a ver Si intenta colar Te iba a decir Que me ha gustado mucho La idea de la muralla Pero Como que no la ha hecho No la ha terminado No la ha construido Si que sirve para estorbar Para que no acceda Tan fácilmente a la colonia Pero es que casi que le sale Casi que le sale mal Porque como se desvíen Se encuentran aquí con Hazza Es que Pero es que le da igual Hazza Le da igual tener ahí A ocho aldeanos Recogiendo sin nada Y lo peor de todo Es que Se puede Pero Pero creo que se caerían Ah vale ¿No se puede traspasar? Bueno Claro Tienen que dar la vuelta Psicológicamente Vale 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 Pero jazza Se arriesga Y lo peor es que le sale bien Tío Lo peor es que se Claro Si 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 Se quedan ahí Una engañina Vale pues nada Vamos a seguir viendo Por aquí esto Nada Es que está muy pausado A ver No se que mas Lo que es mejorando Aquí ya Que ha mejorado Mejora De combate de infantería El indio No se que ha pedido No el indio No ha pedido mucho Bueno si Hago mejorado Los burkas Los cipayos En fin Vamos Vamos a ver Como continúa esto Muchos intercambios Vamos a ver como continúa Pero Son partidas Estas partidas Si No me Pero no me Son demasiado estáticas Estas partidas No me No me terminan De gustar Lo que a mi me gustan Cuando en segunda edad Ya se están Empezando a meter De leche Lo que pasa es que Claro No lo sé Si por ser un torneo Juegan más conservador No se atreven A atacar tan temprano No lo sé No lo sé Pero Realmente no puede rushear A India Con ese esfuerzo Un igual nip Y pues Ya viste que India intentó rushear Al otro Con el envío De cinco cipayos Y pues Lo sorprendieron Los tomahawks Y los aena Es verdad Si Y se despidieron Comenta Pichula Según mi experiencia No se puede pasar Solo se puede entrar Máximo Al medio Vale 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 Bueno Vamos a ver Vamos a ver Parece que puede haber Un combate aquí Primeros intercambios Y nada Me dispara Te disparo Me voy Creo que esta la tiene Me dispara Te disparo Me voy O no sé Ojo A ver Vamos a ver Está bastante igual Hombre El a ver Económicamente No tiene mucho Exacto Está bastante igual La cosa En puntos Va ligeramente Superior el indio A ver Este combate Creo que No le está viniendo El toro Ganará Y que tenga mejor Ahora Cubre el indio La retirada Con los gurkas Mira mira Uy Se lanzaba ya La persecución Vamos a ver Ahora parece Que el libro Que sí que es el Que se está retirando Un poquito más Retrocede Con lo Merodeador Con esas tropas A ti ya te sale No me sale nada Debe ser Por las Casi dos horas Que llevamos En directo Y bueno Esta puede ser Esta puede ser Recordemos Que es al mejor De cinco Puede ser La La última partida Si gana el indio Y si gana Y lo que es Tendríamos Desempate Vamos a ver Como termina la cosa Ha perdido Bueno Los dos han perdido Bastante Pero bueno Te emociona Tiro el foco Que susto Vale Por fin Por fin Estaba Por fin había acción Por fin había acción Es que El próximo día Que se queden Cinco minutos Ahí sin hacer nada Nos ponemos a hablar De series O algo Ostras Yo me he visto ahora Un anime berserk Bestial Tío No me lo esperaba Mira que yo A mi no me gusta El anime Especialmente Pero bestia Alguna recomendación De ese cine o serie Un anime buenísimo Y es Bastante icónico Ya creo Que es ataque a los titanes Hombre Si Todavía La temporada final Estamos esperando La cuarta Que se está estrenando En Japón Vale Vamos a ver Hay una serie Que me estoy viendo Es Ahora retirada Por parte de Indio No sé si Te suena Ah Me suena Pero no la he visto Nunca No la he visto Nunca Podcast en el Age of Empire 3 ¿De qué va? Va de un psicópatato Bueno si Va sobre O no Pues que compran un motel Y pasan muchas cosas En ese motel Yo en su día Me veía Una barbaridad De series Tío Pero no te puedes creer Y Ya no hay Ya no tanto Porque Tampoco me interesa mucho En el sentido No que me no me interese La serie Sino las series Que hay ahora mismo No me interesan mucho Porque yo me vi Muchas veces Pues los clásicos Breaking Bad Los Sopranos The Wire The Chill Los Sopranos Siempre lo he escuchado Pero no Vamos a transformarte En un podcast Si Es que las series Estas del HBO Bueno bueno Espera Intercambio A ver Que ahora si que se pone interesante Uff Aquí tiene la ventaja India Claramente Es que se nota Ya en el número De unidades Bueno El fuerte de Agra Ahora que ataca La infantería Si que se nota Que hace un poquito Más de daño A ver Uff Es que Tienen una barbaridad De tropas Tienen Han debido empezar Casi con el límite De la población Tienen 160 ahora Pues han debido Empezar A ver 87 Tiene el indio 68 Tiene el iroqués Bueno Están resistiendo Muy bien No caen fácil Me Me llama la atención Que no haya creado Ninguno de los dos Artillerías No habría sido Espicada La artillería A la hora de Bajarse Estas bolas Tremendas De infantería Bueno Lo que decía Que en Los Sopranos Hay series Que por ejemplo Los Sopranos La empiezas a ver Te dicen Es una serie De la mafia La empiezas a ver Y dices Esto no tiene nada Que ver con la mafia Que basura es esta La dejas Totalmente Es Un cuarentón O un cincuentón Que tiene como Una crisis de identidad O no sé qué historia Y tú dices Pero esto que es Y lo quitas Luego al cabo de Los meses Sigues escuchando Es una pedazo de serie Y tal Le das otra oportunidad Y entonces ya Si así que te encanta Pero claro Son series que no son No son tan fáciles De ver No es de mafia Sino que es un cuarentón Que piensa que es mafioso No, no O sea Las dos cosas Es un cuarentón Es un cuarentón De la mafia Que tiene como Una crisis de identidad Y bueno Acaba de ser Borrado en el mapa El ejército indio Y ahora sí que sí Han tirado GG Con esto gana Hazza 3-1 Era el mejor de 5 Así que gana la eliminatoria Muy reñida esta partida Muy igualada Aunque no ha sido Mi favorita En puntos Fijaos Tenemos Fijaos que está Se han ido Se han ido Se han ido Claro Bueno Bueno Pues Llevamos dos horas De streaming Pues muchísimas 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 gracias Por acompañarte Acompañarme Ya no sé ni lo que hablo Bueno también También Muchas gracias Por dejarme Que le acompañe De nada De nada De nada Gracias ¡Gracias!